Es en tu cuerpo de memoria, es en todas tus historias Que conozco cada polo de tu piel Y aquí estamos esta vez, puse mi alma entre tus pies Porque intento enamorarte otra vez Pese todos tus caprichos, no has cambiado, son los mismos Aún te amo como la primera vez Porque yo no te olvidé, atrapado en ti quedé Y esta vez no habrá temor para amarte de una vez Esta vez yo voy a amarte tan despacio Sin medidas y sin tiempo y sin espacio Esta vez ya no habrá miedo, ni quien pueda separarnos Esta vez no habrá un mañana sin tus besos Esta vez te juro que no es solo un sueño Esta vez te entregaré La vida con un beso Me sé tu vida desde antes, cada día, cada instante Lo pasé soñando con volverte a ver Y aquí estamos esta vez Y aquí estamos esta vez, por lo que no fallaré Esta vez te juro que no es solo un sueño Esta vez te juro que no es solo un sueño Esta vez te entregaré